Laura Flores es una excelente conductora, también ha brillado como cantante, actriz y claro, en su profesión más importante y de 24 horas al día, como mamá. Como mamá le puedo decir que es maravillosa, aunque esté lejos cuando sale a trabajar y que no está en casa. Se preocupa por sus hijos, está al pendiente de la escuela, de lo que pasa con ellos. Saliendo el sol comienza a ir y venir, siempre al tanto de la pequeña María, que tan solo tiene dos años pero es su mayor tesoro. La lleva a la escuela, juega con ella, la educa y claro, la mantiene cada segundo cerca de su corazón. La acompañamos a su clase de natación y bueno, la brisa de María expresa la alegría que siente junto a su mamá. Como mamá es una persona muy excelente porque está siempre al pendiente de los avances que tiene María. Entre chapoteos y salpicar de agua, hija y mamá se divirtieron en grande. Pero es tan solo una muestra de la mayor y más difícil profesión del mundo, ser mamá. Las personas que conviven con Laura aseguran que es muy buena mamá, pero la llegada de María le ha cambiado completamente la vida. ¿Qué volví a nacer con ella? Dios me permitió volver a nacer con esta chiquita que tanto me ha reseñado. Que tanto la ponía. Así es Laura Flores. Una mamá muy dedicada, amorosa y que además es actriz, cantante y conductora. Tanto trabajo que bueno, este 10 de mayo merece mucho más que un felicidades. Besos a todas las mamás. ¡Felicidades a todas las mamás! Para hoy, Guillermo de Canadá. ¡Qué increíble, ¿no? Es el ser madre que te cambia la vida totalmente. A todas las mujeres que he escuchado, siempre cuando se refieren a ser madres, es el cambio total y absoluto. Creo que no hay ningún cambio tan significativo en la vida de la mujer que ser madre. Definitivamente. Y eso pues digo, todas las mamás lo podemos decir. Y luego muchas veces quisieras poder explicar a alguien que no es mamá, o uno que cuando no eres mamá quisieras entenderlo y no, realmente nunca vas a entender lo que es mamá hasta que lo vienes. Tener un hijo no se puede platicar, no se puede vivir. Oye, ¿tú te acuerdas de la primera vez que te comería en el cielo mamá? Sí. ¿Sí? Pues ya sabes que soy un gachillo en Alfredo. Entonces, por supuesto que lloré, lloré y lloré. ¿Cómo? ¿Cómo te lo dije? Ay, mira, hoy lloré. Hoy lloré. ¿Esto se viene la mañana? Esta mañana, en el quinto, de mi niña, ahí está Fumir Rossi arriba, y bueno, ahí está Doña María en la escuela, y me cantó las mañanitas. Bueno, ella silenciosa, no quiso cantar, pero yo estaba lloré y lloré. Y además mamá me voy a alivianar, las muy tranquilas, y yo de cursir, lloré y lloré. Ese fue el gran evento, por el cual no llegué de temprano a trabajar hoy. No, además. Pues sí, no tiene mucha ayuda. No se justifica totalmente. Porque además, ¿sabes qué es importante para los niños, todos estos eventos, si la mamá no va? No es horrible. Lo resienten, o sea, pasan los años y de repente uno se acuerda que la mamá no fue a... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Cuando yo veía a mis papás en la luz castigar, para mí era lo máximo, era mis papás conmigo, era muy importante. Fíjate que cuando bailas, yo me acuerdo una vez que estaba bailando la lanza de los viejitos, la lanza de los viejitos, y entonces yo me quitaba la máscara para que mi mamá me viera, estaba en el kinder, y me quitaba yo la máscara para que identificara que era yo. O sea, porque éramos todos con las máscaras del baño, los viejitos, y así, y así, y así, y así no, para que mi mamá me viera, que sí, que sí, que sí. Ah, pues mira, aquí está mi mamá. Esta foto fue hace, ¿qué, unos cinco años? Ahora entiendo porque eres guapo. Hace cinco, cinco, seis años. Mira, qué linda. Y fíjate que yo tuve la gran fortuna de que mi mamá falleció ya grande, ¿no? Mi mamá falleció ya de ochenta y un años, pues ya muy grande tuve esa fortuna de tenerla. No, 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 sí se me fue muy pronto, tenía cincuenta y dos años. Cincuenta y muy joven, muy joven. Bueno, pues que todos ustedes sigan disfrutando este día a las madres y les tengo una sorpresa. Ah, sí, el, bueno, toda la gente que va a ver a sus, a su mamá, y bueno, el recuerdo y el sentimiento del corazón. Este es el panteón de los dolores, el sentimiento del corazón, cuando ya no están con nosotros, pues las tenemos siempre. Porque la madre siempre se lleva al final de cuentas en el corazón, la vida. Definitivamente, Alfredo. Digo, yo creo que es importante la parte simbólica de dejar flores en donde descansan los restos físicos del familiar, pero pues mi mamá me acompaña en todas las partes. Y no sabes la de consejos que me ha dado para educar a mi hija. Yo siento que recibo mensajes muy bonitos, ¿no? Sí, le llevan flores, este, pues a la madre que ya no está. Sí, yo estas flores tan hermosas que me acaban de regalar, yo se las quise arreglar, mi mamá. Y también son para ti, mamita. Oye, y gracias a nuestros amigos del mercado de Jamaica que mandaron estas flores y otras que van por ahí también. Muchas, muchas gracias. Vamos a un corte, bueno, ya sigamos festejando a las madres y ahorita va a haber un dueto muy especial en este programa, casi al final. Matriz de la matriz de la matriz.